Tastura, mano arriba, porque tú te ves bien, Tastura, mamatita, te fuiste de nivel, Tastura, mira cómo brilla tu piel, Tastura, dímenos, dímelo cómo es que es Tastura, yo te doy un 20 de 10, Tastura, 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 tú eres la máquina, la máquina del baile, si no tienes a nadie, ven